Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y vengo con el reporte del Reto Pintura 2019 del mes de marzo. A principios de este mes me propuse pintar tres unidades, y era el Riptide, unos Fire Warriors y terminar un Broadside. Hubo un cambio de planes porque en una semana, a partir de que estoy grabando esto, voy a participar en un torneo. Entonces tuve que hacer algunos cambios en la agenda del reto para poder meter las unidades que quiero, porque una de las condiciones de este torneo es que todas las unidades tienen que ir pintadas. Entonces tomé algunas de las otras unidades que tenía medio terminar para cumplirlas el reto de este mes. Entonces lo primero que hice fue un Fire Sight Marksman. La siguiente fue una unidad de tropa, un Strike Team de Fire Warriors, con 5 Fire Warriors, es el mínimo de la unidad, así que quedó completa. Uno que sí terminé, que había propuesto para este mes, fue mi Broadside Battlesuit, quedó ya terminado. Con las decoraciones un poco tirándole al personaje de Oblotai, que es de los 8 de Farsight. Y por último, la Comandante Shadowson, que es un HQ de Tau. Este es un personaje bastante útil, por eso me decidí a rápido terminarlo para poderla meter en el torneo del próximo domingo. Y bien pues, siguiendo los objetivos del reto para este mes, fueron 4 unidades, así que van $800 pesos al frasco de mi cumpleaños. Y nos vemos en mayo para ver qué me compro con ustedes. Realmente ha sido una buena motivación esto del reto, más allá del dinero que pueda o no juntar para mayo, no creo que vaya a ser mucho. Sin embargo, tal vez alguna lana extra misteriosa aparezca por ahí en el frasco. Pero es un aliciente para seguir pintando, para que sean menos las miniaturas que ya tengo ahí en mis cajas grises o a medio pintar. Y se ve más agradable tu ejército en la mesa, ya con todos sus colores parejitos y las miniaturas bien terminadas. Realmente es una buena motivación. Te invito a que si tú estás pintando algo, lo etiquetes en Instagram con el hashtag RetoPintura2019Abril, que van a ser las que a partir de este momento, las que se vayan a tomar en cuenta. Nuestros amigos de Málaga Wargames hacen un video a principios del mes reseñando todo lo que se subió a Instagram con el hashtag del mes pasado. Entonces siempre es muy bonito ver tu trabajo reseñado por otros jugadores y las opiniones que te pueden dar al respecto. Entonces te invito a que lo que pintes, aunque no hayas empezado el reto desde un inicio, únete. Forma parte Reto2019Abril en Instagram. Sobre todo a ti, Franco, que no has pintado nada. Es un buen momento para que te animes. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video. Si quieres echarme porras con el RetoPintura2019, regálame un like en este video. También cualquier comentario es bien recibido, ya sea aquí en los videos en YouTube, en Facebook o en Instagram. Me enfermo por los juegos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.